hola amigos bienvenidos nuevamente a mi canal como están yo estoy muy feliz porque les traigo una receta riquísima espero la hagan está muy fácil muy sencilla y económica sobre todo en esta temporada en esta época de cuarentena en donde no podemos salir los ingredientes son muy sencillos los que vamos a ocupar son una cucharadita de sal ajonjolí al gusto una bueno yo yo tenía una papa en el refrigerador cocida vamos a utilizar una papa ejotes ejotes previamente hervidos aproximadamente medio kilo de ejotes podemos utilizar la verdura que realmente tengamos en nuestro refri utilicé medio kilogramo de chuletas ahumadas que también tenía en el refri y pues con esto vamos a hacer un platillo riquísimo también tenía unas rebanaditas aproximadamente un cuarto de jamón o menos tres rebanadas de piña esto también es de acuerdo a las personas que integran su familia y dos rebanaditas de queso manchego pero yo las corte a la mitad bueno para esto vamos a empezar a sellar nuestras papas y como ven yo rebané las papas y corte juliana y le agregué o más bien le puse a mi sartén muy poquito aceite y esto únicamente es para sellar mis papas no quiero que absorban mucho aceite porque ya estaban cocidas entonces ya no requiero mucho aceite para que se cozan ya nada más vamos a sellar que quiero que queden doraditas para que adquieran un mejor sabor y bueno así vamos a colocar todas nuestras papas las vamos a ir volteando cuando ya veamos que ya están doraditas por un lado las vamos a ir volteando para que se vayan sellando de los otros lados miren pues así nos quedan nuestras papas no las quiero también muy doradas le vamos a agregar un poquito de sal al gusto y las vamos a ir sacando y reservando para ocuparlas después ahora vamos a agregar en nuestra sartén no le puse más aceite únicamente quiero que se absorba un poquito del agua que tienen nuestros cejotes prácticamente nada más es para eso para que se absorba el agua queden un poquito también sellados y sobre todo un poquito tostaditos un poquito doraditos para que adquieran un mejor sabor de estas recetas realmente yo utilizo muy poco aceite no me gusta utilizar mucho porque pues acuérdense que debemos hacer nuestra comida un poco más saludable vamos a ir tostando en un comalito nuestro ajonjolí y lo vamos a ir moviendo para que no se nos vaya a quemar bajen el fuego porque a mí ya se me quería quemar entonces bájenle porque se quema muy fácilmente aquí vemos nuestros cejotes bueno pues ya se absorbió el agüita y lo que vamos a hacer es agregarle este ajonjolí que previamente ya es ya tostamos con mucho cuidado vamos a agarrar nuestro comalito y vamos a vaciar nuestro ajonjolí en nuestros en nuestros cejotes o sobre nuestros cejotes y los vamos a remover para incorporar bien este ajonjolí le vamos a agregar nuestras papas que previamente ya cocinamos y que reservamos las vamos a colocar encima de nuestros cejotes y también lo vamos a emplatar en este momento pues para que los podamos llevar a la mesa y tengan una mejor presentación de preferencia bueno pues dejamos las papitas arriba para que pues para que luzcan un poco más para que se haga antojadizo y esta receta de esta ensaladita pues si ven es muy saludable hay que incluir verdura en nuestra alimentación amigos bueno pues nos vamos a freír nuestras chuletas ahumadas le vamos a agregar aquí un poquito de aceite a nuestro sartén y también las voy a empezar a sellar si se dan cuenta pues no es mucho aceite la chuleta también pues ya está cocida ya nada más vamos a sellar a dorar un poquito y la vamos a ir cuidando de que no se nos vaya a quemar ya cuando veamos que ya está doradita de un lado entonces la vamos a voltear para que se vaya dorando el otro lado antes de eso bueno mientras se dora ese lado vamos a colocar también nuestras rebanadas de piña para que también se vayan dorando ya estas piñas ya deben de estar escurridas no importa si llevan un poquito de juguito no importa este ahí vamos a dejar que se absorba el jugo y que se vayan dorando miren pues ya nuestras chuletas ya agarraron un color doradito de un lado entonces ya las podemos voltear y también vamos a ir checando nuestras piñas que se vayan sellando y que se vayan dorando porque eso es lo que queremos obtener que se dore para que tengan un sabor riquísimo esto es lo que le va a dar el sabor a nuestro platillo vamos a colocarles encima a nuestras chuletas nuestras rebanadas de jamón ya ahorita ya se está cocinando la parte de abajo entonces vamos a colocar la parte que va a llevar o los ingredientes que van a llevar encima nuestras chuletas es el jamón el queso la rebanadita de queso manchego todos esos ingredientes que luego a veces pues dejamos en el refrigerador los podemos utilizar y hacer un platillo riquísimo sin tener que salir de casa sin tener que gastar más y sobre todo utilizar lo que tenemos bueno para que se vayan gratinando un poco más y como ven nuestras rebanadas de piña pues ya se están sellando no están pasmadas de aceite únicamente lo que buscaba era que se sellaran y que se doraran un poquito entonces ahora sí nos vamos a emplatar nuestras chuletas miren las voy a servir así le voy a colocar una rebanada de piña encima y es un platillo que es muy riquísimo no necesitan salir de casa para comer rico amigos entonces esto lo podemos hacer ahí en nuestra casa y también pues vamos a hacer el plato muy atractivo esta receta les puede quedar muy bien aunque tengamos niños pequeños yo les aseguro que les va a encantar les vamos a incluir también la verdura que a veces no se quieren comer y bueno la chuleta hawaiana que les preparé estoy segura de que se les va a antojar a cualquiera, a grandes y a chicas bueno pues nos vamos a ir a probar nuestro platillo a ver que tal nos quedó miren pues aquí nuestra chuleta que está doradita la piña, el queso gratinado nuestro jamón ya fundido aquí con el queso y con todo lo hace un platillo muy delicioso queda extremadamente rico y pues con la verdura pues lo hace también saludable delicioso amigos esta ensalada le va muy bien es una guarnición que como ya lo vieron lo acompaño con alconjolito ostado con papa hervida no a punto de deshacerse debe quedar un poco durita para que se pueda freír por un poquito y los cejotes solo van salteados es una ensalada muy saludable excelente para que quede crujiente los invito a que la hagan es una forma de preparar las chuletas ahumadas espero les guste y nos vemos en un próximo video buen provecho gracias